La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. El Espíritu Santo Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Hoy rompe la clausura del surco empedernido, el grano en él hundido por nuestra mano dura, y hoy da su flor primera la rama sin pecado del árbol mutilado por nuestra mano fiera. Hoy triunfa el buen cordero, que en esta tierra impía, se dio con alegría por el rebaño entero, y hoy junta su extraviada majada y la conduce al sitio en que reluce la luz resucitada. Hoy surge viva y fuerte, segura y vencedora, la vida que hasta ahora yacía en la honda muerte, y hoy alza del olvido sin fondo y de la nada, al alma rescatada y al mundo redimido. Amén. No se turbe vuestro corazón, tan solo creed en mí. Aleluya. Antífona del Salmo 61 Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre, todos juntos para derribarlo, como a una pared que cede, o a una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura, y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios alma mía, porque él es mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confíate en él. Desahogad ante él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo. Los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confiéis en la opresión. No pongáis ilusiones en el robo. Y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa, y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder, y el Señor tiene la gracia. Que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No se turbe vuestro corazón. Tan solo creed en mí. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que se alegren por tu salvación. Aleluya. Antífona del Salmo 66. El Señor tenga piedad y nos bendija. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud, y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que se alegren por tu salvación. Aleluya. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Aleluya. El antífona del cántico himno a Cristo, primogénito de toda criatura. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Aleluya. Aleluya. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Jesús, capítulo 7. Jesús, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio eterno. De aquí que tiene poder para llevar a la salvación definitiva, a cuantos por él se vayan acercando a Dios, porque vive para siempre, para interceder por ellos. Y tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía, santo, sin maldad, sin mancha, excluido del número de los pecadores y exaltado más alto que los cielos. No tiene necesidad, como los sumos sacerdotes, de ofrecer víctimas cada día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una vez para todas, ofreciéndose a sí mismo. Responsorio breve. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Al ver al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. El Espíritu me glorificará, porque tomará de lo que es mío para daros a conocer. Aleluya. Antífona del cántico de María. Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu me glorificará, porque tomará de lo que es mío, para daroslo a conocer. Aleluya. Preces, imploremos a Dios, Padre, que por la resurrección de su Hijo de entre los muertos, nos ha abierto el camino de la vida eterna, y digámosle, Por la victoria de Cristo, salva, Señor, a tus redimidos. Dios de nuestros padres, que has glorificado a tu Hijo Jesús, resucitándolo de entre los muertos, convierte nuestros corazones, para que vivamos la nueva vida de tu Hijo resucitado. Por la victoria de Cristo, salva, Señor, a tus redimidos. Tú que nos has devuelto al pastor y guardián de nuestras vidas, cuando éramos ovejas descarriadas, consérvanos en fidelidad a tu Evangelio, bajo la guía de los obispos de tu Iglesia. Por la victoria de Cristo, salva, Señor, a tus redimidos. Tú que elegiste a los primeros discípulos de tu Hijo de entre el pueblo de Israel, revela a los hijos de este pueblo el cumplimiento de las promesas que hiciste a sus padres. Por la victoria de Cristo, salva, Señor, a tus redimidos. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Por la victoria de Cristo, salva, Señor, a tus redimidos. Tú que llamaste a ti a Esteban, el cual confesó que Jesús estaba a tu derecha, recibe a nuestros hermanos difuntos que esperaron tu venida en la fe y en el amor. Por la victoria de Cristo, salva, Señor, a tus redimidos. Digamos ahora todos juntos la oración que nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Concédenos, Señor, que así como ahora celebramos en la fe la gloriosa resurrección de tu Hijo Jesucristo, así también merezcamos regocijarnos con todos los santos cuando vuelva a Él triunfalmente al fin de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo, vuestra Madre, vengo a visitaros como Madre y Señora de todos los pueblos. Desde 1945 a 1959, la Santísima Virgen María se apareció en Ámsterdam, Holanda, al evidente Ida Piedemann. El 11 de febrero de 1951 se presentó bajo su nuevo título, Yo soy la Señora María, Madre de todos los pueblos. El dogma que dará al mundo la verdadera paz. Los mensajes de Ámsterdam tienen un lugar único en la historia de las apariciones marianas, precisamente porque en nuestra época moderna, María viene con su nuevo título de Señora de todos los pueblos y pide que sea llamado el último dogma mariano, que comprende una triple verdad. El padre y el hijo quieren enviar en este tiempo a María, la Señora de todos los pueblos, como corredentora, medianera y abogada. Cuando el dogma sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la verdadera paz al mundo. La oración para que venga el Espíritu Santo. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, María Santísima, sea nuestra abogada. Amén. La Santísima Virgen dictó con insistencia a la vidente esta breve y potente oración para que se proclame a María corredentora cuanto antes y de este modo el Espíritu Santo descienda con una nueva plenitud como ha sido prometido. Que los hombres digan cada día esta sencilla oración es tan sencilla y breve que todos pueden recitarla en este mundo moderno. Ha sido dada para pedir que el verdadero Espíritu venga al mundo. Amén.